Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. En este programa descubrimos la vía verde Valdezafán desde su kilómetro cero en el Bajo Martín de Teruel, con silla de ruedas. Nos desplazamos hasta la Puebla de Ijar, en la comarca del Bajo Martín de Teruel, donde hemos quedado con varios amigos que los esperamos con un cafecito tempranero. La vía verde Valdezafán recorre varias comarcas de la provincia de Teruel, aunque nosotros haremos un trayecto muy corto. Inmortalizamos nuestro momento kilómetro cero y nos dirigimos con el coche hasta el inicio de nuestra ruta. Nos encontramos en la vía verde Valdezafán, en la Puebla de Ijar, que es donde empieza esta vía verde. Estamos en la comarca del Bajo Martín, en la provincia de Teruel, y vamos a hacer un pequeño recorrido con nuestros amigos que saben muchísimo de la zona y nos van a contar muchísimas cosas. Gracias. 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 Mirai Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.